Luz, fuego, destrucción, el mundo puede ser una ruina, no lo podemos permitir. Luz, fuego, destrucción, a nuestros enemigos hay que vencer, luchando hasta el final. Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse. Como veis tengo un poco de equipo nuevo, por así decirlo, toda la armadura de Raditz y la espada de Yamcha. Esto se debe, no he subido mucho de nivel, como podéis ver, solo he subido un nivel. Se debe a que entre los objetos que tenía había una moneda de Mr. Satan, que al venderla me han dado 30.000 pavos. Y con esos 30.000 pavos he podido tanto comprarme toda la armadura de Raditz como la espada de Yamcha, vamos, ni me lo he pensado. Vamos a continuar con la historia del ataque de Vegetina para la Tierra. No sé si me lo voy a poder pasar la zona entera, pero lo vamos a intentar. Y después de eso, os contaré un poco el tema de las secundarias. La llegada de los guerreros Saiyan, derrota a todos los enemigos. Vale, voy con Gohan y Krilin. No sé si me has perdido un poco más de un puesto que ha venido en un lugar determinado. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a hacer ahora la cosa nueva para que la vierais, pero no me ha dejado. Y a esto Piccolo se sacrifica. Yo recuerdo que la primera vez que vi esto lloré, creo. Ya sé unos cuantos añitos de eso, pero bueno. Piccolo-san. Esto, el cabezazo, es el día que viene ahí. Es como una especie de combo. De pronto, el cabezazo, a la cara de Nappa... ... solo que no puede estar por ahí. No lo haces de pasar anteriormente. El cabezazo es de momento en que no se Zoom. No pues siempre te van a hacerlo. ¡Pero, jeje! ¡Nos tenemos aquí! ¡Hor de la casa! ¡Pero, no hay algo de que no se desprende! ¡Pero, le hagas! ¡Hor de la casa, Nappa, no hay nada! Si no es tan bien, se lo que pasa. Nos vamos a... ¡Dios! ¡¡¡¡¡Otossan!!! ¡¡¡¡Otossan!!! ¡Nappa tiene problemas! ¡¡¡¡Takarotto! ¡¡¡¡SKAKAROTTOS!!! ¡¡¡¡KOKAROTTOS!!! ¿Se me voy a enfrentar el Zola Nappa o qué? ¿O voy a encontrar a Goku o no es ni idea? ¡¡¡¡¡EHH! ¡¡¡¡REH! ¿Qué es lo que quieres hacer, Kakarot? ¿Por qué no tienes que matar a nosotros? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¡No sé cómo he esquivado esto, pero... ¡Y si! 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 ¡Napha! Sinaz give Road sia a Spursor! ¡Napha! ¡Ebreенhwinge a T 나�era! No realmente se puede usar un cuento y apertura! ¡Napha!で倒す! A ver, esto de... Aguirre。 Puede usar for Brazilian weapon, así que perfecto... No! ¡Vale, destrozado en un momento! No sé cómo me ha dado, pero... ¡Vale, parada ahí! ¡Chiqui-sha! ¡Joder, la napa! Empezamos el alito. ¿Vale? ¡Garrota en elito! ¿Por qué podemos ganar? ¡Vale, ven y ven! ¡Vale! ¡Joder! ¡Puedo ganar! Pues no, no... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Te lo voy a construir! ¡Es que estoy en un eleitor de los vencedores del mundo en el mundo! ¡¡¡Nombrarla!" ¡¿Y el alguno no sabe lo que habías que te ha pasado?! ¡¡¡¡¡és, eso es lo que te lo becomes!! ¡¡¡¡ sitténdolo!!! ¡¡¡¡¡satante!! ¡¡¡¡se, pero te daras un mato!! ¡¡¡¡Pues que lo da para ellos!! ¡No tenéis que destruirme! ¡¡¡Susir, 400! ¡Gracias! ¡Espérate! 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 Vale, vale, nos alejamos... ¡Pum! ¡Bakene! Nos tomamos la cápsula de energía... Me como esto con papas... ¡Bakene! ¡Bakene! ¡No le he dado! ¡Pum! ¡Pum! ¡Que van! ¡Que asco de cámara! ¡Ah! ¡Que no le queda mucho! ¡Bakene! Adiós. Miosamente, no se. ¡Gariksharp! Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaa aaaaaaaaaaaaaa Fin vale. ay dios mio. Despejado. Vamos, hasta que se estrengeada alך. Tasa de impacto es 80%. Bueno, no vamos a subir de nivel ni nada por el estilo, pero bueno. Volvemos al nivel de tiempo si necesito subir algo de... un poquito de nivel, sí. Y equiparme objetos de... equiparme objetos de... lo diré hoy. Cambiar equipo... no, almaceta no es. Cambiar objetos de combate. Cáusulas de energía tengo 18, pero parece que solo se puede usar una por... por combate. No lo sé. Bueno, vamos a ponernos a hacer secundarias. Ir a la misión esta secundaria de Raditz, que me habéis dicho que formar parte de equipos de estos no influye... no influye en lo que es la aventura. Así que vamos a hacerlo, sí. Aunque también es irónico que te vengas aquí a la patrulla del tiempo para impedir que haya cambios, pero después te metas para hacer cambios. Es muy... muy raro, pero vale. Pero vale. A mí todo lo que sea experiencia, bienvenida sea. ¿Quieres venir conmigo a castigar a Kakaroto C? Derrota a Picorio y a Goku. Sangre Saiyan. Pues vale. Vamos a parizarlos. ¡Guau! ¡Guau! Es de rango 1 esta misión. Tengo que subirme la vida y el Ki, el de siguientes niveles. No, 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 no. Te están viendo los dos a por mí. Con esto ya Goku ya está prácticamente muerto. Los árboles, qué grande, ¿no? Con tu vista habilidad. ¡Guapada, Nene! ¡Guapada, Nene! No, 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 no. ¡Guapada, Nene! ¡Guapada, Nene! ¡Guapada, Nene! ¡Guapada, Nene! a todo esto por aquí podemos ser lo que hemos dejado de marcar esto mira aquí se supone que Hay cosas para explorar y demás, vamos a dejar de... vivo ahí. Que me ponga a explorar como un retarde. A ver, R... Ah, me tomo una, no hay problema. ¿Dónde aprendí a lanzar esas cosas? Jajajaja... Tenemos que aprovechar estas habilidades de Ki, porque a fin de cuentas, nosotros... Nosotros hacemos daño a esta por ataques de Ki y tal. Vengo Zeta, pues estupendo. Y subimos a nivel 9. No te metas con mi padre, tu poder es de 5, Scorian, ¿vale? Un ataque especial Kamehameha Tumor. Tumor... Tengo ahora el Kamehameha como habilidad. Oh, que fácil. Un estúpido puede desafiarme con ese nivel de poder tener adecuado. Le daré una lección a Kekarotto. Le demostraré que es inútil desafiar a su hermano. Se ha convertido en un debilucho, por ahora está bien. Si va a cazar por los planetas conmigo, su sangre saiyan volverá a fluir con fuerza. Jeje. Jajajaja. Eh... Vale. Vale, señor. Vale, señor. Si usted lo dice, yo le creo. A ver, personalizar. Cambiar habilidades, supongo. Disparo de energía. ¿Puedo poner...? Sí. Kamehameha. Y tanto que me lo pongo. Ahora tengo el Kamehameha loco. Personalizar y mejorar el atributos. Nos vamos a subir dos de ki y uno de salud máxima. Si vamos a estar subiendo... Super Ráfagas ki, esto también hay que ir subiéndolo un poquito. Joder, es que subir hay que ir subiendo todo. Lo que necesito son 20.000 millones de puntos de experiencia. Cojones. Vale. Sangre saiyan. Ah, vale. Estás... Nos he saltado ahora. S. Rango S. Rango Z que es mejor que el S o... No lo sé. Venganza de Saibaman. Etaque de ejército saiyan. Enemigos. Uh. Larota Radir Nappa y Veget... Uh. Uh. Es de dos estrellas eso ya, eh. O sea, eso lo vamos a dejar. Venganza de Saibaman. Bueno, vamos a ponernos con esto. Voy con mi... Mi personaje. Con esta que ya sabéis que me mola. Luego vamos a llevar a... A Nappa. Y a Radir. Lo haces. He. 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 You think. He. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Suscríbete al canal?! ¿Estás listo en un saludo? ¡¿Qué es eso?! ¡¿Estás listo?! ¡No, no fuera! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A ver! ¡Esta al canal! ¡ 1969! ¡A ver qué más matizazos! ¡Suscríbete al canal! Me muera mogollón tener el Kamehameha. ¿Se pueden hacer habilidades a medida que vas pegándoles contraataques? ¡Pues eso es Dios! No sabía que se podía hacer eso. ¿Sitio de aterrizaje? ¿Vale? ¿Es el siguiente destino? ¿Qué haces? ¿Eres tonto que te pase en la cabeza? ¿Vale? ¡A la próxima! ¡ہا! ¡Popiman se llama esto! ¡Dejas de marearme, gopón! Es que Dios esto. Ya está. Me le aparecen más. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, no... ¿Qué pasa? Se expande bastante ricamente... Poder por 10, Vegeta transforma a Darota, Gran Simi o Vegeta. Joder... ¡No, no, no! La diferencia de los combates normales debe dejar a los grandes simios en estado de rotura de guardia. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ozal! 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 ¡Pero te lo enseñaré! ¡Ozal! Hay un всем sinico. Resultos son sus solventes de bombas. ¡Susperamos! ¡Autún está vio! ¡Soy vas a estancar, cierra y destroy de causas Todas! ¡Loices! ¡Osco穩ando! ¡Oh, es verdad! ¡¿Esto fue, Tanka?! ¡¿Esto es...? ¡¿Esto es...? ¡¿Esto es...? ¡¿Esto es así?! ¡Esto es tan grande! Pero... ¡Esto es lo que vas a matar! Bueno, eso era todo de esta parte. Incluso... ¡¿En serio?! No es tan difícil, ¿eh? Ya está. ¡Acaaau! Simton! ¡Mi brazo! Mi culita. Ha sido fácil. Mi culita. No ha gustado mucho. No me olvides de olvidar. ¿De acuerdo? No, 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 no. Vale. Por ahora no va mal el combate, para nada. Voy a meter la doblada a ese Kamehameha, cabrón. Cabrón, me lo ha parado. Vale, estoy reventando bastante. Al menos por ahora. Vale, déjate que tenía como un aura... ¡No, no, no! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Hostia, fail! ¡Fail! ¡No, no, no, no! ¡Para nada! ¿Qué? ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, Vegetta! No, no, no! ¡No! ¡Todo bien! ¡Adiós! 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 ¡Lo hace! ¿Lo paro yo? ¿Qué dices? No vale la pena, amiga. ¿Por qué te pierdas? ¡Kuriri! ¡No, esto es lo que pasa! ¡No, esto es lo que pasa! ¡Eso es lo que pasa! ¡La próxima vez me venceré yo solo! ¡Gracias! ¡De nada, Goku! ¡Mola! Pues a ver, el siguiente arco será de Freezer, supongo. ¡Sanamek! De repente, el fin del inicio se corrigió, ¿vale? El final y el final es como el final. Pero si no, ¿por qué ocurre algo así? Yo no sé. Si no, no es lo que ocurre, no es lo que ocurre. ¿Quién está viajando de tiempo para cambiar la historia? Si no, no es lo que ocurre, no es lo que ocurre. ¡Suscríbete! Espero que no salte nada de copia de ahí por esto, por eso voy a estar hablando todo el rato mientras salga esto animado, porque ya me pasó algo en el anterior vídeo y bueno, en el primero quiero decir. Así que, jaja. Creo que esta es la Kaioshin del tiempo. Puede ser. Es una niña, pero... ¡Oh, Dios mío! Este es muy alto rango ¿Cora? ¡Joder! ¡Tata! ¡Kiki! Ah dios ¿Eh? ¡Cooto! ¡T-totemo erai ó kata mandelsou! Otro maya que arranca han Ahi no Toma Toki no Kaiyoushin sama ¡Ah, gomen gomen! ¡Eh... Kimigashenron ni obviasa la asensi, ¿ne? Y por eso esto se llama Toki Toki City Hace un buen equipo Esto me da malas vibras ¿Quiénes son? Primero es por los que se encuentran. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te gusta? ¡No te tomas por culo, Brian! Vegetta ahí también tiene una misión. ¿Dónde está Skrillin? Piccolo está aquí. Estoy buscando a Krillin. ¡Oh Dios, que mamayazos! Digo... ...ehh... ...y iba a decir algo para que se me ha olvidado. Así que estoy buscando a... ...a Krillin. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Seguimos ya 40 minuticos. Y hemos hecho... ...un marco entero de historia. Yo ahora haré... ...de las secundarias que ya tengo hechas... ...con anterioridad, las volveré a hacer algunas... ...para subir un nivel o dos. Por ejemplo, el ataque del ejército saiyan... ...explotar y... ...y combinar lo haremos en... ...no sé si en el siguiente vídeo... ...o en alguno de los siguientes. O sea, todas las de rango alas tenemos... ...no las de rango... ...las primeras estrellas tenemos terminadas. Joderáis siete... ...misiones de siete estrellas. Y el principio... ...el principio del siguiente vídeo... ...se da... ...en la... ...misión secundaria de Krillin. Lo buscaré a ver por dónde está el... ...la normal este. Bueno, la normal no, que Krillin es buena gente. Lo buscaremos. Y haremos la secundaria de Krillin. La secundaria de Vegetta. Y además parece que también puede ser tu maestro. Y... ...las dos secundarias esas que estaban ahí marcadas. Y nada más. Si queréis estar atentos a todas las novedades del canal... ...suscribíos, seguidnos por Twitter... ...y o... ...bajaos la aplicación que hay en la descripción del vídeo. Un like ayude no cuesta nada. Y a ver si entre todos vamos levantando esto poquito a poco. Nos vemos mapachitos. ¡Gracias!